Acá estamos con Juan Manuel Lungarzo para Ascenso 24-7. Bueno, Juan, sensaciones muy lindas con la victoria. Volvieron a ganar luego de cinco partidos y más de visitante cuando al equipo le venía costando. Sí, sí, sí. Lo necesitábamos. No hicimos un buen primer tiempo, pero mantuvimos el cero y en lo que fue el segundo tiempo aprovechamos las otras ocasiones y creo que hoy llegamos a un triunfo muy valioso para Maratla. Los goles vinieron en los mejores momentos del rival, ¿no? O sea que en cuatro minutos liquidaron el partido a partir del segundo gol de Diego Béquer. Sí, sí, sí. Creo que, bueno, en el segundo tiempo salimos de otra manera. Aprovechamos, como te digo, las ocasiones que tuvimos. En el penal no perdonamos y en el siguiente que nos quedó. Ahora ampliamos el marcador y creo que terminamos haciendo un buen partido defensivamente para tener la victoria a tratar. Según la valla invicta consecutiva, luego el 0-0 contra Quilmes, también es un factor favorable para lo que es la posición de la tabla y lo que son las diferencias de gols, más los goles a favor. Sí, sí, sí. Nos veíamos por ahí puesto como un objetivo de que nos venían convirtiendo bastante y que por ahí en las últimas seis fechas que quedaban no nos conviertan o que en todo caso sea una diferencia mínima. y la verdad que, bueno, venimos de dos partidos donde mantenemos el 0 y, como te digo, defensivamente creo que obviamente es gratificante. La última. ¿Ilusionados con el reducido? Sí, sí, sí. Obviamente que, bueno, ese es nuestro objetivo. Iremos por eso, lo pelearemos hasta el final y la verdad que creo que este triunfo nos hizo dar cuenta también que podemos hasta el final. Perfecto, muchas gracias.